Bienvenidos chicos y chicas a nuestro canal why not Ay coño la voy a fijar Ay coño la voy a fijar Ay coño la voy a fijar Estaba pensando hacia como Te doy un haul con la música Bienvenidos chicos y chicas a nuestro canal why not Bueno hoy lo habéis visto en el titulo Vamos a hacer un haul de rebajas La verdad es que teníamos ganas de hacer un haul Y lo vamos a dividir en dos partes Porque ya sabéis somos dos Tenemos mil millones de cosas No vamos a volver a decir eso Bueno entonces pues nada que empezamos Bueno pues yo voy a sacar No lo he dividido por tiendas así que voy a sacar según tenga aquí Justo tengo una prenda Que no es de rebajas Es la primera pero bueno os la enseño Porque creo que es un chollazo Son los pantalones estos que son culotes Me gustaron un montón A rayitas blancas y grises Y me costaron Y me costaron 19,99 No están relajadas pero os quería enseñaroslo Para que cojáis ideas Y solo veo varios colores también Bueno yo vi una cosa que me encantó en Zara Que me enamoró que es esto Que no sé como determinarlo Como es un chaleco Que saleco Sí con... Es que tío que madre Con perejita rollo étnico Venga habla tú por mí Bueno sí con esto que es rollo étnico Es azul marino Y queda muy bien esto para ponérselo con unos vaqueritos cortos Una camiseta básica blanca Vamos estupendo Y un look per amigo muy chulo Muy bien Muy bohemia Muy bohemia Muy bohemia de cara Bueno yo voy a continuar Ay espera que no he dicho el precio Ah Bueno costaba... Es que esta costaba un huevo Porque para ser lo que es Sí Costaba 39,95 Y la rebaja es en verdad es de 10 euros Son 29,99 O sea no es de las... Bueno es que ya sabéis que en Zara tampoco hacen unas mega rebajas Hasta la segunda rebaja Bueno yo voy a continuar por H&M Porque bueno ya sabéis que a mí los pantalones ajustados no me gustan Entonces siempre voy a pantalones cortos cachitos Y me compré estos Que la verdad es que son preciosos Os pondré una foto Porque además es que he subido... Ay no no he subido Pero subiré los chicos con este pantalón Y me gusta un montón Y me costó nada 10 euros Así que os animo a que os lo compréis Porque es muy fresquito Y sienta genial Paso a otra cosa de Zara Que es una camiseta Que también es como muy básica Pero tiene el detalle este Que tiene las aberturas aquí Y es... Hacía mucho que no lo decía Gris haspeado El gris haspeado costaba 15,95 Y se quedó en 9,99 Y nada está así cortita Así tipo un crop top ancha Así que nada Bueno yo voy a continuar por Mango Que yo creo que de estas rebajas Se ha regresado el Mango En otra tienda Y me compré este top Que me parece una monada Es... Bueno lo estaréis viendo en la foto Es anchito Y tiene como... Es que no sé cómo enseñar esto Proche Bueno no sé Tiene agujeritos Y me parece súper súper mono Y sí que había en verde No quería coger en verde Porque me había de vital Y bueno eso Y la rebaja de desagos Ya hija Bueno Ahora os voy a enseñar una cosa Que la verdad es que es súper básica El caso Es de pull Es de estas camisetas Que son largas Más anchas Y tiene las mangas así como divididas Para que se te vea como el hombrito Es gris También tan fea Tía Oye estoy quedando tía Pero más leve Sí pero es muy clarita Costaba 9,99 O sea que tampoco es que fuera Este tipo de cara Y se quedó en 7,99 Es que es una putz También para rebajas Yo voy a continuar con Mango Y me compré este vestido Que es que me parece Una pasada más lo siguiente Es ajustado de tetas Y lo guanchito Tiene piedrecitas Tiene un escote bastante chulo ¿Es que me gustan bien? Sí Y me gusta un montón Ya veréis blogs en Instagram Además es que el precio original Era 60 euros Y me costó 30 euros No sé 59,99 Y dije hola Me lo llevo ya Ya los son unos pantalones Que no están de rebajas Y de hecho ya enseñé Unos que eran blancos Que son de Verska Pero es que os lo digo Porque son súper baratos Cuestan 9,95 Y los hay en mil millones de colores Y son de estos así Que son de talle alto Y no quedan súper ajustados a la pierna O sea que quedan un poco sueltos Y bueno ya me los cogí En negro y en verde militar Porque ya los tengo en blancos Y nada Esto De Stradivarius ¿He dicho de Verska? He dicho Stradivarius Bueno pues de Stradivarius Bueno sí Es que se me va un poco la goya Sí has dicho de Verska Bueno son de Stradivarius Bueno yo voy a continuar Por un mono también De Mango Que además me lo habéis puesto En la resolución En la resolución En la resolución del sorteo Y es esta maravilla De Dios Que me encanta Además tiene un escote Bastante chulo Porque tiene además aquí Un colchete Y favorece un montón El escote Tiene así como Piedritas de espejo Y luego acaba así como De encaje Y nada Me gustó un montón Además me costó 20 euros De 40 que costaba Así que También obviamente Me lo he dado Vale Yo he dado unos videos Y ya no ves aquí También me encanta O sea Yo hay cosas que me he comprado De rebajas Que bueno Y otras cosas que es que Me han enamorado Y una de ellas Son estas gafas Y ahora esto se me voy a acercar Porque si no Son estas gafas de mango Que me parecen preciosas Quedan súper bien Y no me acuerdo exactamente Cuánto eran Pero más o menos Como unos 9 con algo Tú también tenías unas gafas Y además las saco en el vlog Del domingo pasado Pues son estas gafitas Que me parecen preciosas Son como de rollo concha ¿Cómo se llama? No lo sé Yo no sé Según Alberto Es tigre No Tigre no No Según tú Es como de eco No sé Alguien me dijo Algo que es como de Creo que se le llama de concha Es que no sé En realidad no sé por qué Por las conchas no son así Pero bueno Una cosa de estas Y yo en Zara Me cogí esta Que además Cecilia la tiene igual también Y es esta maravilla de Dios Que por Dios Bien sienta Me encanta Y además sé que la había en blanco El blanco transparentaba Y a rayitas Y jope Me encantó Me hubiera cogido la de rayitas Pero no la mitad Pero Ya no la puedo sacar Queda súper achito Queda por sacar Es súper anchito Y queda genial Bueno es un poco cara Porque está caca Este trozo de tela Con dos nudos arriba 15,95 ¿Sabes? O sea ¿Cuánto costaba? 22,95 Paso a Mango Y os enseño esta Que costaba 19,99 Y se me quedó en 9,99 Que es como Tiene así como un volantito Transparente Así como muy sueltecito De estas típicas de tirantes Que la verdad es que también Hay mil de este estilo Y luego no queda nada ajustado O sea queda sueltecita Y no sé Muy mona Así que de mango Lo dicho Sí Te acuerdo de más Lo que estoy diciendo Lo que estoy dejando de ver Bueno y yo Me compré en vesca Una falda Vaquera Pero es que a mí las faltas vaqueras Esta corta Que se te ve Parla y todo No Es más larguita Queda Bueno estáis viendo una foto Queda como a medio muslo Y me costó 10 euros Y es que El tejido y calme Recordó Las de Levis Y me flipa Además es súper cómoda Y ver vesca 10 euros Y la verdad es que me parece súper mona Tiene así como unos volantitos De encaje Por los lados Y por detrás Y los botoncitos Y esas cosas Y nada Me encantó Y nada Yo ahora os voy a enseñar una cosa Que lo llevo puesto Y es este mono Que me encanta Bueno os pondré una foto Para que lo veáis mejor Y me costó 19,95 De 20 No sé si 30 o 25 Pero bueno Lo vi y me encantó Y me lo llevé Así a rayitas Y muy cómodo Vale Yo paso a otra cosa De Mango Que como lo he estrenado ya Porque no puedo evitar Nada más comprarme cosas Estrenarlas Pues sé que me costó 8,95 Pero no me acuerdo Cuánto costaba antes Pero bueno Es blanca Queda súper anchita Y yo que sé Tiene los botoncitos estos Y no sé Me parece como súper mona Encima cuando estás morena Así en blanco Pues como que sienta súper bien Yo ahora mismo estoy blanca Muerta Pero bueno Cuando esté morena Y nada Eso de Mango Y nada chicas Hasta aquí ha llegado Tía Pero a mí me quedaban cosas Ah vale vale Pero y como ¿No has cogido 10 cosas? Sí hija Sí he cogido 10 cosas ¿Y cómo puede ser posible Si yo las he contado? Y yo Pero bueno Que te quedas solo las No era la funda Ah bueno Pues enseñé yo el anillo Y ya está afuera Vale Bueno Yo en Bershka ¿Por qué me he mirado? No Es como Vale Se ha hecho un monólogo ya sola Yo en Bershka Me cogí una funda Que no está rebajada Pero es que es tan sumamente bonita Que os la enseño O reviento Que costa De tantos puestos Está 5,99 Y es que En serio por favor O sea Os vais a enamorar Como yo sé Juro Es esta Que es transparente Y luego tiene unas llamitas Que algunas tienen gafas de sol Que es que te juro Que es que me encanta O sea Es que me parto yo sola Con esta funda Y nada Eso Es de Bershka 5,99 Por si vais Y os gusta Pues ya sabéis Y bueno Yo me cogí En Farfois Pero no os lo recomiendo La verdad Me cogí un pack de anillos Y os llevo puesto Estes son iguales Son Me venían Tres anillos Pero son iguales Lo que cambia es la piedra Os enseño este Porque es el que llevo puesto Me colo en mi cara ¿Cuánto tiempo? Vale Ya Y nada Me cogí uno Que era muy bonito Pero desgraciadamente No lo he llegado a estrenar Porque antes de ver el partido Que son de plástico Se me partió Entonces no os recomiendo Que os pongáis Si tenía en Farfois Es que no lo he querido enseñar Pero bueno Os lo enseño Porque os lo digo Que son muy malos Pues nada Hasta aquí La de nuestro haul de rebajas Si os ha gustado Ya sabéis Bueno Te salió Comentar todo lo que queráis En la cajita de información Muchas gracias a aquellas que nos veis Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Mua Me parece un poco Ah mira ¿Ves? Aquí voy a poner la foto Que la estáis viendo Que es banquero Que me parece un cinturón ancho Que he enseñado antes Lo extrañado Y además queda ancho Y la verdad es que queda súper mono Saborete un montón Que me parece un cinturón ancho